A los pies del maestro, un camino peligroso. Los que quieren enriquecerse caen en la tentación y se vuelven esclavos de sus muchos deseos. Estos afanes insensatos y dañinos hunden a la gente en la ruina y en la destrucción. Porque el amor al dinero es la raíz de toda clase de males. Por codiciarlo, algunos se han desviado de la fe y se han causado muchísimos insabores. 1 Timoteo 6, 9-10 Oh cristiano, si te mantienes en el camino del rey estarás seguro, pero hay callejones y curvas que no debes tomar. Si lo haces, tú serás el responsable. Hay cientos y temo que hasta miles de miembros de iglesias que dicen que son el pueblo de Dios y sin embargo parecen vivir por completo dentro del mundo. Su objetivo principal es hacer dinero y lograr su realización personal, tal como sucede con todos los hombres impíos. El reino de Cristo, las necesidades de su iglesia, los sufrimientos de las almas que perecen, ocupan un lugar muy pequeño en sus corazones. Viven por completo para sí mismos. Solo que intentan esconderlo bajo el pretexto de que tienen que proveer para sus familias. Busquen primeramente el reino de Dios y su justicia y todas estas cosas les serán añadidas. Es un texto acerca del cual necesitamos predicar a los que profesan ser cristianos en Londres y en todo el mundo. Muchos toman el camino del orgullo, ser grandes, famosos, estimados, tener una elevada reputación. Para eso es que viven. Creo que en este mundo no existe ningún estado de vida superior que el que Dios ha dado a todo aquel que cree en el Señor Jesucristo. Gracias. 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 Gracias.